Castro Castro de Morena, hasta por cuatro minutos con 18 segundos, usando el tiempo que le cedió el PES. Gracias, senadora presidenta. El pasado domingo concluyó una exitosa gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe, en la que visitó los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. En cada visita el presidente sostuvo reuniones con sus homólogos de cada país en las cuales se permitió fortalecer la presencia de México en esta región, impulsando acciones enfocadas en el bienestar de los pueblos. Esta gira es un testimonio de franca y abierta amistad entre los pueblos de México, Centroamérica y el Caribe. Los acuerdos alcanzados en dichas reuniones posicionan a México como un impulsor del desarrollo de la región, pues estos se encaminan hacia el crecimiento económico, la cooperación y el goce de derechos de las personas. Asimismo, nuestro país se consolida como un comprometido promotor de la unidad de América Latina, que esto había caracterizado a la política exterior mexicana en los mejores tiempos del PRI, por cierto, y que ahora cuestionan esa política exterior. El tema de la migración fue uno de los más abordados en esta gira, pues se aborda desde una visión integral basado en los derechos humanos, género, igualdad, bien común. Es decir, se promueve una migración ordenada, segura y legal. En materia de desarrollo e integración económica, destaca el acuerdo alcanzado con el gobierno de Belice para eliminar los aranceles de los productos que este país pueda exportar a México, como alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros productos básicos. Esta es justamente la verdadera relación de un verdadero libre comercio entre las naciones. En su visita a Guatemala se reitera el compromiso del derecho a la identidad y a la seguridad social, que aquí en esta tribuna se ha cuestionado bastante. Es necesario decir que esta medida no es algo nuevo en nuestro país. Ya lo dijo el director general del IMSS, Zoe Robledo, que en el Seguro Social, antes de estos acuerdos con Guatemala ya hay 127 mil trabajadores extranjeros afiliados al IMSS como alemanes, japoneses y coreanos que están trabajando en las armadoras de automóviles. Además, este acuerdo materializa lo establecido por la Conferencia Interamericana, ya se dijo aquí, de seguridad social de la que México forma parte. Todos estos actos del presidente buscan humanizar la frontera sur y solidarizarnos con nuestros hermanos guatemaltecos. Hay una pregunta del Partido del Trabajo, Imelda. Quiero decir que no se pueden hacer, según el reglamento, preguntas del mismo grupo parlamentario, pero sí puede ser de otro grupo parlamentario. A ver, Gerardo Fernández Noroña, ¿quién? Atanasio. Atanasio, ¿qué grupo parlamentario? Del PT, del PT sí se puede, de diferentes grupos parlamentarios. Adelante. Bueno, si la acepta, por supuesto, la expositora. Adelante. Adelante. Gracias, gracias, presidenta. Senadora Imelda, si me permite que le pueda hacer una pregunta. ¿Cómo considera la postura del presidente de México ante la Cumbre de las Américas, ya que en la mañanera ha expresado los beneficios a México? Si es tan amable, por favor. Bueno. Diputado, dígame, por favor, porque esta ahorita va a contestar al senador Imelda. Muchas gracias. Es precisamente antes de que dé su respuesta, presidenta. Usted le dio cuatro minutos 18, ¿así lo escuché? Sí. Cuando le formulan la pregunta eran cuatro minutos 26, entonces está fuera del tiempo, fuera del reglamento. Entonces, yo le pediría que fuera… Me permite. Estaba solicitando el uso de la palabra desde antes y por eso no se suspendió, pero estamos con instantes, no solamente con minutos, señor diputado. Les he pedido a mis colaboradores que también computen los instantes, los segundos. Sí, sólo le pido que no se vuelva una regla de estar permitiendo las preguntas… No, no, no. Estamos cuidando todo. Una vez que se termine el tiempo de la oradora. Gracias. Esperaría que una vez que concluya su tiempo para responder, pues concluya también su tiempo en la tribuna. Muchas gracias. Estamos haciendo lo mejor que podamos con minutos, segundos y estamos computando todo. Senadora Mónica. Senadora Mónica, ¿para qué objeto? Con el mismo objeto, moción de orden. Nada más para comentarle al diputado que me antecedió que solicitaron la palabra efectivamente antes de los cuatro minutos, las compañeras de la mesa directiva creían que era un integrante de Morena y por eso no le daban la palabra y se fue retrasando. Y ellas le decían a la presidenta que no le dieran la palabra, pero ya que se constató que está dentro del margen de tiempo. Tiene razón la presidencia. Gracias. Gracias, Mónica. Adelante, por favor. Imelda, tienes dos minutos para contestar la pregunta. Muchas gracias. Me descuentan los seis segundos de esos dos minutos. Este tema del posicionamiento del presidente en torno a la Cumbre de las Américas, diputado, tiene que ver con esa congruencia de la política exterior mexicana, de la mejor política exterior mexicana que hemos tenido en la historia, porque justamente busca que todos los países de nuestra América, como lo dice la Cumbre, sean invitados. a la Cumbre de las Américas. Aquí ya se dijo en el debate cómo es posible que sí se hagan negocios económicos con otros países de América Latina de parte del gobierno de Estados Unidos y que no se invite a la cumbre. Me parece que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando ese liderazgo para recuperar la mejor política exterior de México. Y como lo han dicho nuestros paisanos, los tigres del norte, somos más americanos, los de Centroamérica, los de América Latina, México y Cuba, y todos debemos de ir a la Cumbre de las Américas. Esa es la solidaridad, esa es la solidaridad de nuestro país para recuperar, como hemos dicho aquí la mejor política exterior mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Imelda Castro.